Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el final de reusar la petición de Zombie y el logro trofeo rey de oros en el DLC Phantom Liberty en Cyberpunk 2077. Lo primero que tendremos que hacer será avanzar en el DLC hasta llegar a la misión principal pirómanos. Cuando lleguemos al punto, conéctate al servidor, hacemos un backup de la partida, porque este es el punto de no retorno para conseguir los 5 finales. El primer paso para conseguir este final será conectarnos al servidor y elegir la opción Ayudar a Reed a capturar a Zombie. Ahí ya vamos. Activando el servidor. Lo veo. Está reaccionando. Atención, casi listo para la interacción. V, de verdad. Gracias. Gracias por estar aquí. El segundo paso para conseguir este final será avanzar hasta llegar a la misión principal, el límite. En esta misión tendremos que avanzar hasta que tengamos que entrar en el núcleo. Antes de entrar en el núcleo, hacemos otro backup para poder conseguir el final de cumplir la petición de Zombie y conseguir el logro trofeo rey de copas. El tercer paso será entrar en el núcleo y al hablar con Zombie elegimos las opciones. Esto no ha terminado, esa no es la solución y perdonar a Zombie. Con esto ya veremos el final de rehusar la petición de Zombie y conseguiremos el logro trofeo rey de oros. Zombie. 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 Purple Ratio. Ogres oriented. It 170-2. Il né ? Hawaii, 弁ta boge. Dominic. ZOOMI Uwe, me alegro de que estés aquí. ¿Qué? Lo de tener una segunda oportunidad. Esto no ha terminado. Aguanta un poco más. Sabes que no es verdad. Lo veo en tu rostro. ¿Somi? Desaparezco, Uwe. Ayúdame. ¿Somi? Yo... He intentado hacerlo yo, pero no tengo fuerzas. Por favor... Acaba con esto. Desapareceré pronto. ¿Somi? ¿Somi? No... No puedo. Esa no es la solución. Es la única solución. Te lo suplico, Uwe. ¿Somi? ¿No? Somi... Perdóname, pero... No puedo... Hice una promesa. ¿Una promesa? ¿Vuelves a poner... a ponerte eso? No. Quiero creer en darte otra oportunidad. Así que no lo voy a hacer, Somi. No puedo. Por favor, no. Me abandonas a un destino peor que la muerte. ¡Somi! Todo va bien. Se te pasará y pronto podrás descansar. Ayúdame. No has dicho nada en todo el camino. ¿En qué estás pensando? No lo sé, V. No lo sé. Oye, ¿quieres... hablar... de lo que ha pasado? Hemos hecho lo correcto. Vamos a buscar ayuda. Lo siento, pero... No puedo dejar de ver la misma escena. La tengo grabada en la cabeza. Los dos en un coche. Saliendo de Brooklyn. Ella sin ni siquiera mirar atrás. Sin lamentos ni lágrimas. Solo dijo una cosa. Parece que me ha salvado la vida. Aunque, por su tono... sé que no lo creía. ¿Diría lo mismo ahora? Los veo. Esperad a que el objetivo esté seguro. Si la salvaste aquella vez, esperemos que vuelva a ocurrir ahora. Tío, a Son y a mí se nos acaba el tiempo. Solo espero que la fía se esté poniendo las pilas. por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Párate aquí! ¡Vamos, sal del vehículo! ¡Grid! ¡Venga! ¡Fuera del vehículo! ¡Ahora! ¡Corta el rollo, joder! ¡Necesita ayuda! V, necesito que le ayudes. De acuerdo. Por aquí, señor. Sin prisa, pero sin pausa. Zona segura para aterrizar. No te preocupes, Omi. Te ayudaremos y todo se solucionará pronto. Cuidad bien de ella. V, la presidenta quiere hablar contigo. No se puede merodear por aquí. Me alegro de verla, señora presidenta. Igualmente. Enhorabuena. Ya veo que la operación ha sido un éxito. Prestaste juramento. Fue un rito patriótico puramente simbólico. Pero por eso estoy tan impresionada. Has arriesgado tu vida para ayudarme a mí. Y a la nación. Esto no me lo esperaba. Gracias por tu ayuda, V. No lo olvidaré. ¿Y ahora qué sucede? Nos despedimos. Y tú regresas a Night City. Siéntete orgulloso de lo que has logrado aquí, V. ¿Y la ayuda que me prometiste? La medalla es meramente simbólica. Tu verdadera compensación será más práctica. Rick te dará todos los detalles. Hasta la pista, Rosalind. Mucha suerte, V. Puede que algún día vuelvas a servirnos. Te vigilaremos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Todo listo para irnos. Me preguntó que si siempre estaría a su lado cuando la cagara. Y le dije que no me perdería algo así. No me creía. Se limitaba a sonreír y a sacudir la cabeza. Pero yo sabía que no se lo tragaba. Y luego fue cuando me lo dijo. Perdí a todos mis amigos cuando me reclutaste. Eso me dijo. Ahora solo te pido que no te conviertas en mi enemigo. Ahora me pregunto si hacía bien en no creerme. O si pude cumplir mi promesa después de ti. No. ¡Qué joder! Como quema el suelo. ¿Sabes que Somi recibió la misma medalla tras su primera operación con la FIA? Se la dio a un indigente en la 21. El tipo se la puso en la chaqueta como si fuese una chapa y nos pidió pasta. Mierda, V. Joder. Song simplemente era así. ¿Impredecible o intransigente? Siempre fue por el camino que escogió. Una pena no saber a dónde iba ese camino. Mira, necesito un par de días para preparar lo que te prometimos. Espero que no sea problema. Claro. Esperaré. No me voy a morir por un par de días. Una moneda y una medalla de Myers. Son símbolos de recuerdos importantes, no de lamentaciones. Claro. Si alguna vez me da la neura de pensar que esto fue un sueño, aquí tendré la prueba de nuestro viaje de ida y vuelta al infierno. Gracias, Reed. Vuelves a casa, Somi. Nos veremos pronto. ¿Sabes? Desde que empezó esta movida con la FIA, he intentado comprender una sensación extraña. Ese miedo que me carcomía por dentro, que me gritaba cada vez más fuerte, que tenía que largarme lo más lejos posible. Creo que por fin he averiguado qué era. Típico de ti. Es fumarse en cuanto las cosas se ponen chungas. O incómodas. Que te follen. ¿Por qué es típico de mí? Solo hay que ver tus relaciones. Bueno, ya basta. Algunas historias no tienen un final feliz. Dejan preguntas en el aire para las que nunca encontrarás respuesta. Preguntas que arrastrarás hasta el día que la palmes. Tienes mucha razón. No lo dudes. La historia terminó, Johnny. No hay que darle más vueltas. ¿Y si no es tan fácil no dárselas? El pasado pasado está. Hazte un favor y déjalo estar. De una forma u otra todo acaba siempre como el culo. Primero Saburo, luego Yorinobu, ahora Myers. Tenemos un imán para cruzarnos con gente peligrosa, ¿eh? Ya en serio. ¿Cómo te sientes con todo lo que ha pasado? En esa tesitura tenía que creerme alguna versión de la verdad. Me creí la de Reed. Mal. Te creíste la versión de una mentira, V. Coño, al menos tienes una medalla. Así no ayudas, Johnny. No te hago la vida fácil. Lo sé. Ahora que pienso en Songbird, en Reed, entiendo mejor por qué hice lo que hice en su día. ¿Por qué deserté durante la guerra y luego la lié parda con lo de Arasaka? ¿Por qué llamé a qué riputa nenaza tantísimas veces? A pesar de la que ha liado, creo que por fin sé por qué me compadezco de Reed. Es que somos igualitos, idealistas luchando por una causa, sin coscarnos de que eso mandará al hoyo a todos los que nos importan. Lo único que me distingue de él es su fe en el sistema y los principios que conlleva. Aunque la línea que separa un ideal en el que creer de la ingenuidad es... fina que te cagas. Justo en eso estáis en las antípodas. Reed lo sacrificó todo, incluso a él mismo, para mantener a Song con vida. Por otra parte, tú... Supongo que yo, más que perseguir unos ideales, lo que hacía era huir de la vida. ¿Y? ¿Sigues huyendo? ¿Acaso importa? Aún respiro, más o menos, aunque no sé para qué coño lo hago. Tendrás que seguir recorzándotelo. Empezaré por echar un vistazo al espejo. Aunque, joder, ya sé que voy a odiar lo que vea. Ha estado bien la charla. Levanta. ¿Sabes? Me alegra tener esta charla, Johnny. Has cambiado. ¿Para bien o para mal? Habrá que averiguarlo. Venga, reando. Por fin... Chatea. ¿Por qué? Hace que se. No, no 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 se. O sea que es un rato. ¿Vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo se ha llevado?